Bienvenidas, ¿cómo están? Una vez más. Vamos a estar hablando hoy de la agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad. Tenemos varios trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia simple, el trastorno de pánico y varios más. Dentro de estos trastornos tenemos a la agorafobia. Esta agorafobia es un miedo irracional. Pensemos que los miedos irracionales tienen que ver con un exceso en el temor que producen situaciones que realmente no deberían ocasionarlos. El miedo es estar en lugares cerrados o situaciones donde no se puede escapar con facilidad. Obviamente a la persona que la sufre le resulta limitante porque va a evitar lugares. Eso hace que si yo evito algo se refuerza mi miedo, es decir, que se aumente el miedo y esto hace que el trastorno sea más grave. Se imaginarán que entonces el tratamiento es específicamente dejar de evitar esos lugares que tememos para, pasito a pasito, ir enfrentándolo. Los temores más frecuentes son encontrarse solo fuera de casa, estar en un lugar con mucha gente, hacer una fila, viajar, entre otros tantos. Les voy a leer la sintomatología específica. Te voy a estar en lugares de donde pueda ser difícil salir, como esto por ejemplo, me cuesta viajar porque me encuentro en un colectivo, en un bus, como lo llamen, y me encuentro encerrada en este lugar. Miedo a estar o quedarse sola. Miedo a perder el control y o a tener un episodio de pánico en lugares públicos. Siempre se asoció el trastorno de pánico a pasarlo con o sin agorafobia. Más allá que hoy en el manual de psiquiatría en el DCM está separado, siempre hubo una ligazón entre ambas cosas. Aumento de la dependencia hacia otras personas, porque yo ya no puedo salir sola, entonces necesito un otro o una otra persona que me acompañe. De dolores abdominales, todo lo que tiene que ver con el malestar típico de cuando tenemos ansiedad. No querer salir de casa durante un largo periodo de tiempo, hay gente que se dificulta cada vez más. Cambios de humor y de comportamiento y creer que se carece de control sobre uno o una misma. Vamos a hablar de las causas y del tratamiento que un poquito antes se los adelanté. En relación a las causas, el desencadenante cuando una persona ha experimentado algún episodio o crisis de ansiedad en un determinado lugar. Entonces esto da la sensación de que puede volver a pasar y de que no me voy a sentir segura en ningún contexto. El tratamiento, obviamente el que ha demostrado mayor eficacia, es la terapia cognitiva conductora, validada científicamente. Y lo que se intenta, como les comentaba antes, es hacer que la persona deje de evitar y pueda exponerse a esos lugares o situaciones que tanto se temen. La evitación, decíamos antes, refuerza positivamente, es decir, aumenta el miedo. Si yo, pasito a pasito, como si fuera una escalera que me voy poniendo, voy enfrentando estos miedos y estas situaciones y estos lugares, ese miedo va decreciendo. Quizás no desaparezca, pero nunca buscamos en la psicoterapia decir que eso desaparezca, sino que las cosas vayan evolucionando de manera positiva. Nos vemos en la próxima.